Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar esta primera clase en modalidad virtual. La primera clase que damos, la semana pasada les propusimos hacer un trabajo práctico. Para eso vamos a usar el soporte de una presentación de Prezi, y yo voy a ir acompañando la lectura. Dos advertencias, la primera es que el lugar de mi casa que mejor luz tenía es este, que es un cuarto con alguna decoración futurística. Bueno, nada, es como gracioso, pero no voy a desarmar el cuarto para la grabación. Y la segunda advertencia es que yo soy súper expresiva cuando doy clase, me resulta incómodo estar hablando a la cámara y no poder ver sus caras. Todos nos vamos a intentar adaptar a esta modalidad, pero sepan que me voy a poner y sacar los anteojos, voy a mover las manos, y todo eso puede ser un poco desprorijo, pero para mí es indispensable para adquirir cierta normalidad en el dictado de la clase. Bueno, como ven, el Power, o la presentación de Prezi, tiene como título Subjetividad Histórico-Social. Es una de los puntos de contenidos del eje temático 1, que, como les advertimos, en principio iba a darse más adelante, pero en torno de la virtualidad entendemos que es necesario adelantarlo, porque lo que vamos a trabajar en el día de hoy y en la semana que viene es una presentación general de las categorías del pensamiento teórico de Cornelius Castoriadis, que es un autor que vamos a desarrollar desde distintos puntos de vista a lo largo de todo el primer cuatrimestre. En la siguiente filmina, ustedes lo que ven es esta propuesta que nosotros les hacemos para el dictado de la clase, que es que vamos a trabajar en el día de hoy con un texto de Ana María Fernández y en la semana que viene con un texto de Susana Maracalza. Es decir, con dos autoras que se han dado la tarea de poner en diálogo el pensamiento de Castoriadis desde experiencias colectivas argentinas, en el caso de Ana María Fernández, y desde la mirada del trabajo social en el caso de Susana Maracalza. Entonces diríamos que hacemos un ingreso de manera indirecta al autor a partir de estas otras autoras y posteriormente vamos a ver alguna presentación del autor directamente en un video o si no, la lectura del texto del autor directamente. Bueno, ¿Quién es Ana María Fernández? Ana María Fernández es psicoanalista y especialista en grupos y en parejas. Ella es doctora en psicología, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es fundadora de la primera cátedra de género en la Universidad de Buenos Aires, que es una cátedra que tiene más de 20 años funcionando, en la cátedra libre, y actualmente viene desarrollando una serie de presentaciones en torno a la ley Micaela, en particular estuvo en nuestra universidad el año pasado, su conferencia se puede encontrar, es muy interesante. También vamos a linkearles, por separado de esta presentación, una breve video de Ana María, donde trabaja muy panorámicamente algunos de los contenidos de hoy. El texto que, además de su foto, el texto que está retratado en la filmina es un libro que es producto de su tesis de doctorado, que se denomina justamente Las Lógicas Colectivas, donde Ana María Fernández lo que hace es capturar el pensamiento de Castoriadis para dar cuenta de una serie de expresiones colectivas en la Argentina, especialmente en la Argentina post-crisis del 2001, y el trabajo de campo está básicamente desarrollado a partir de la experiencia de las fábricas recuperadas. Bien, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos al trabajar este texto de Ana María Fernández y el pensamiento de Castoriadis? A Castoriadis lo vamos a presentar mucho más detenidamente en los próximos encuentros, pero básicamente los aportes que nosotros entendemos que Castoriadis hace para el trabajo social tienen que ver con esto que trae Ana María Fernández y que también va a traer Susana Malacalse al inicio de su texto, y que es la posibilidad que ofrece el pensamiento de este autor, la filosofía de este autor, para trabajar en torno de la ruptura de los límites al pensamiento economicista y racionalista. O sea, lo que plantea Castoriadis es que el modo en que se ha explicado la sociedad hasta este momento está básicamente permeado por la lógica del pensamiento moderno, donde la razón y la economía se han edificado en una especie de verdad absoluta, y que eso limita la posibilidad de comprender algunos de los fenómenos de lo social. Por eso, él se propone, y Ana María Fernández y Susana Malacalse nos van a proponer habilitar el pensamiento sobre lo que él denomina lo histórico social, y al habilitar ese pensamiento sobre lo histórico social, también habilitarnos a pensar cuáles son las posibilidades de transformación, o sea, cómo se conforma este histórico social, cómo es que se lo crea, cómo es que se lo instituye, y también cómo es posible que eso instituido sea cuestionado, transformado, y cómo es que se produce en todo ese proceso la configuración de la subjetividad. Para nosotros es un aporte para pensar la intervención del trabajo social, que es sumamente valioso, es decir, nosotros poder comprender, no a las personas con las que trabajamos como individuos solitarios, aislados, sino justamente como sujetos construidos y entramados a partir de una historia social, y de lo que Castoriadis va a llamar un conjunto de significaciones, un imaginario social. Llegamos entonces a esta idea que es central en el pensamiento de Castoriadis, y que es la idea de imaginario social. Castoriadis va a decir que la sociedad es una institución, que en esa institución hay algo que da cohesión y sentido, que es un conjunto de significaciones imaginarias sociales. Acá en el texto lo trabaja bastante detenidamente Ana María Fernández, y nosotros vamos a intentar reiterarlo todas las veces que sea necesario, y es que la idea de imaginario no es una idea de lo falso o del espejo de la imaginación, como en el psicoanálisis, sino la idea de imaginario está vinculada a la capacidad creadora de los sujetos, y básicamente una capacidad de creación colectiva. Es decir, no hay una individualidad creando aisladamente, sino que hay un colectivo, que después vamos a ver, Castoriadis llama colectivo anónimo, donde esa potencia creadora, esa potencia de la imaginación colectiva, tiene la capacidad, como dice la firmina, de crear lo nuevo. Hay algo en Castoriadis que es central, y que nosotros también queremos trabajar muy fuertemente, y es que en lo social hay reiteración, en lo social hay determinación, pero al mismo tiempo hay siempre la capacidad y la posibilidad de crear lo nuevo, de inventar lo que aún no existe, en términos de significación, en términos de creación colectiva. En ese sentido, hay una marca sobre el final de esta firmina, que son dos elementos, insisto, que en el día de hoy lo que más estamos haciendo es poner en juego algunas de las categorías, que ya vamos a ir retrabajando, y hay dos tensiones muy fuertes que trabaja Castoriadis en su pensamiento, que nosotros las estamos apenas ahí nominando, y que tienen que ver con esta tensión entre psique y sociedad, y entre instituto y la institución. Es lo que va a señalar Castoriadis, si es que no hay sujetos sin sociedad, entonces no hay una tensión entre individuo y sociedad, como suele nominarlo la sociología tradicional, la sociología norteamericana, sino que, en todo caso, esa tensión se produce entre psique y sociedad. Es una tensión, dice él, que es irreductible, es decir, la sociedad va a pretender socializar por completo a la psique, y la psique nunca va a ser por completo socializada, pero sin socialización de la psique no hay sujetos. Es decir, la sociedad propone e impone la socialización a los sujetos, a la psique de los sujetos, para hacerlos posibles de compartir la vida en sociedad, pero ese psiquismo nunca va a ser completamente sometido a la lógica de la sociedad, y al mismo tiempo la sociedad nunca es solo un todo, sino también es esa capacidad instituyente de los colectivos y de los sujetos. Ahí, en este punto, hay como una diferenciación que hace Castoriadis, que la retrabajamos más adelante, no es necesario ahora, entre lo que se llama imaginación colectiva, que sería la dimensión más singular de esa capacidad creadora, y el imaginario radical, perdón, la imaginación radical y el imaginario radical, creo que lo dije mal recién, la imaginación radical sería la dimensión individual, el imaginario radical sería esa dimensión de los colectivos, esa potencia creadora de los colectivos. En esta misma tensión aparece la marca del instituido instituyente, es decir, Castoriadis va a afirmar que toda sociedad instituye un imaginario social, es decir, instituye un conjunto de significaciones imaginarias sociales, que nunca son definitivas porque siempre hay un instituyente, producto de esa capacidad creadora, que está trabajando sobre lo instituido para cuestionarlo, corroerlo, hacerlo capaz de transformación. Entonces, en esta tensión entre imaginario social e imaginario radical, es la tensión entre lo instituido y lo instituyente. Hay algo que ahí Castoriadis trae muy potentemente, que es el rechazo a los binarismos entre individuo y sociedad, o sea, para él no hay esta tensión entre individuo y sociedad, porque no hay sujeto que no haya sido construido socialmente. No es solo que la sociedad influye en los sujetos, sino que hace que seamos tal cosa que somos ahora. Es decir, desde un cuerpo hembra, por ejemplo, es capaz de construir una mujer sin que la mujer exista necesariamente hasta que la sociedad no le impone a ese cuerpo recién nacido un conjunto de significaciones que la dotan de sentido para convertirla en tal. Uno de los puntos centrales que a nosotros nos tienta del pensamiento de este autor y que nos parece que aporta sustantivamente son estas dos preguntas que están puestas en la presentación en Negrita y que son preguntas centrales en el desarrollo del autor. La primera tiene que ver con cómo se producen los momentos históricos de autoalteración del orden social histórico y junto con eso, cómo se transforma lo que parecía inmutado. Ahí se hace necesario retomar una idea que no está en este texto pero que nosotros vamos a trabajar posteriormente que también es una idea básica de Castoriadis que es la idea de autoinstitución de la sociedad. Es decir, Castoriadis plantea que la sociedad se crea a sí misma creando las significaciones imaginarias que le son necesarias. Entonces, él también va a centrar su preocupación en cómo fue posible que una sociedad autoinstituida en un momento histórico en otro momento histórico cuestione y autoaltere ese social histórico. Es decir, esta radicalidad de la idea de creación en Castoriadis significa que no hay un extraterrestre, no hay un dios que cree lo social sino que lo social es creado por el colectivo anónimo es decir, por la colectividad social, por un conjunto de sujetos que comparten un tiempo y un espacio y que por lo tanto toda transformación de esa sociedad es también tarea del colectivo. Cuando él se pregunta cómo se transforma lo que parecía inmutable nosotros planteamos ahí o agregamos a la presentación una imagen en relación a la lucha por la despenalización del aborto o la lucha por una ley de interrupción legal del embarazo. ¿Qué es lo que hace o cómo fue posible que desde momentos en los cuales estaba absolutamente planteada la idea más religiosa, la idea más naturalista de la sacralidad del embarazo, de la intangibilidad de los cuerpos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿cómo fue posible? En este sentido, Castoriadis va a estar trabajando fuertemente y en el texto de Ana María Fernández, insisto, eso se recupera a partir de las experiencias de las fábricas recuperadas post-2001 o post-crisis de finales del siglo pasado, en torno de cómo los colectivos tienen capacidad para develar la falsa naturalidad de esas significaciones, o sea, por ejemplo, una significación dominante en este tiempo histórico, aunque con bastante cuestionamiento, pero que sigue siendo dominante, es esta idea de que toda mujer se realiza en la maternidad. Entonces, hay una incapacidad de la sociedad, en términos generales, de cuestionar esa idea de que ser madre es algo sagrado y sobre lo cual nadie debería producir ninguna pregunta. Bueno, efectivamente los colectivos producen preguntas, producen una capacidad de transformar aquello que se vive como inmutable, o sea, que aquello que parece que es natural e imposible de ser transformado, no es que haya fuerzas extraordinarias que tienen capacidad de transformarlo, sino básicamente son los propios colectivos, los propios sujetos y sujetas las que somos capaces de producir una pregunta que cuestione, que se disrumpa y haga posible otra significación. En ese sentido, Castoriadis va a trabajar con otras dos tensiones, como trabajamos en la filmina anterior. Por un lado, la idea de el pensamiento heredado y la lógica de magmas, esto es todavía un poco difícil, pero la idea es que solo vayan leyendo y familiarizándose con estas categorías. Cuando Castoriadis habla del pensamiento heredado habla del pensamiento de la determinación, es decir, de aquel pensamiento que solo supone que las cosas están dadas de una vez y para siempre. Ahí volvemos al punto de partida donde él cuestiona básicamente el determinismo económico y él va a proponer esta idea de pensar una lógica de magmas. La idea de magma es una categoría bastante compleja que nos va a llevar un par de clases, trabajarla y probablemente unas cuantas sesiones de preguntas. Pero básicamente, o por decir una primera cuestión, vamos a trabajar la idea de que la lógica de magmas tiene que ver con la ruptura del determinismo y con la posibilidad de que esta imaginación creadora sea una imaginación capaz de incorporar lo diverso. Es decir, la ruptura del pensamiento identitario que una cosa es idéntica a otra para poder pensar que lo social está básicamente constituido por la confluencia, coexistencia y juxtaposición de diversidades. En esta misma lógica se produce esta otra tensión en términos dialécticos, por supuesto, en términos de pensamiento entre determinación e indeterminación. Claramente para Castoriadis existen múltiples determinaciones, múltiples determinismos, pero hay algo que él afirma con mucha potencia y es que el ser es determinación pero no se reduce a ella. Es decir, todos nosotros conocemos lo determinante que fue la lógica del patriarcado para la edificación del sistema capitalista y también estamos asistiendo en estos días a una capacidad del movimiento feminista o de los distintos feminismos de cuestionar esa centralidad que parecía dada e imposible de ser desarmada entre capitalismo y patriarcado. Pasamos entonces a una pequeña profundización, insisto, panorama general y después vamos trabajándolo más lentamente, a una pequeña profundización en torno de qué significa esta idea de la radicalidad de la imaginación. Castoriadis va a decir que sostener la radicalidad de la imaginación implica sostener el centro de cuán fuerte juega la capacidad creadora de los sujetos, especialmente de los sujetos en colectivo, para producir aquello nuevo y también para reproducir lo que existe, no solo para producir lo nuevo sino para sostener lo que existe. Entonces él va a decir que hay una doble dimensión, él la plantea en términos de una condición ontológica y una condición política, y a la condición política la asocia a la idea de la disputa por la autonomía. Si hay algo que preocupó a Castoriadis fuertemente y que es el eje que va a retomar tanto Ana María Fernández y muy especialmente Susana Manacalza para el trabajo social, es la discusión respecto de la capacidad de autonomía de las y los sujetas y sujetos. Es decir, en qué medida los colectivos sociales somos capaces de cuestionar aquello que hemos recibido y a través de la política poder fundar una subjetividad, una sociedad, unas instituciones más libres, más autónomas, donde las y los sujetos tengamos una mayor capacidad de asumir por igual la distribución del poder. Ahí dice el texto que esta autonomía está básicamente vinculada a la capacidad instituyente de los colectivos en su despliegue de nuevos universos de significación. Volviendo a lo que tomamos en la filmina anterior, esta idea de una nueva significación en torno del cuerpo de las mujeres, de la autonomía de las mujeres, hace posible una nueva significación que cuestiona la naturalidad de la maternidad, etcétera, hace posible crear condiciones, por ejemplo, para discutir una ley de interrupción legal del embarazo. Sin esa transformación de significación de qué es una mujer, qué papel juega en la sociedad, cuál es la soberanía sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, no habría capacidad para instalar ciertas discusiones. En esta semana, con toda la particularidad del aislamiento obligatorio, nos encontramos con una pequeña novedad histórica que fue pensar cómo un 24 de marzo, después de tantos años de presencia en las calles, para conmemorar el golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76, y reivindicar la lucha de los organismos, especialmente de madres, abuelas, hijos, y la instalación de esta idea de que fue un genocidio, que fueron 30.000, que de lo que se trata es de sostener la memoria, la verdad y la justicia frente a otros discursos negacionistas, nos encontramos con cómo poder recrear y hacer capaz de hacer esto de una manera diferente, pero similar. Es decir, cómo sostener la capacidad de visibilizar la cruel dictadura de nuestro país, entre el 76 y el 83, pero en condiciones de cuarentena. Entonces ahí aparece esta imagen que me pareció como sumamente interesante, porque tiene el color de los pañuelos como central, pero también la marca de la permanencia en los hogares, que es la coyuntura de 2020 para el 24 de marzo. Ahí agregamos en la filmina una observación en torno de una afirmación que hace Castoriadis, y que retoman a María Fernández, un tanto difícil todavía, que tiene que ver con cómo Castoriadis va a cuestionar la ilusión moderna del progreso. Esto para nosotros es muy interesante para pensar el trabajo social, porque ahí lo que Castoriadis va a cuestionar es esta idea evolutiva de que frente a lo que observamos como cuestionable, como relaciones sociales injustas, etc., solo evolutivamente se le podría oponer una resolución totalizante. Y él lo que dice es que tenemos que tener como la capacidad de reconocer cómo distintos colectivos han tenido potencia para cuestionar, quizás no sistémica y ampliamente, la realidad social, pero sí ir construyendo condiciones para golpear al capitalismo en sus bases. Ahí él toma como ejemplo los movimientos feministas, toma como ejemplo los movimientos psicologistas, que me parece que adquieren una actualidad en estos tiempos muy significativa, es decir, efectivamente el feminismo o los feminismos pueden ser múltiples, pero claramente hay una fortaleza de los feminismos anticapitalistas en la capacidad de cuestionar, como decíamos anteriormente, un ordenador central de la sociedad moderna, que es el patriarcado y la relación salarial, y el lugar de la mujer en la reproducción, así como también los movimientos psicologistas, sobre todo los movimientos psicologistas de base, tienen esta capacidad para cuestionar la depredación total que el capitalismo supone sobre la naturaleza. Lo que dice Castoriadis ahí es que hay que poder preguntarse o hay que poder visibilizar aquello que tiene potencia de cuestionamiento, aunque no aparezca como las clásicas formas de cuestionamiento sistémicas, por ejemplo, de los años 60. Finalmente, o casi finalmente, Ana María Fernández va a proponer dos modos de ingreso de mirada sobre los ginarios, que a nosotros también nos parece que son sumamente importantes para el ejercicio del trabajo social, y ella por un lado plantea que Castoriadis va a distinguir de los imaginarios que están explícitos y que ya están estructurados en relatos, que es lo que él va a llamar mitos sociales, que en todo caso uno podría pensar son como los más sencillos de ser capturados, de ser comprendidos. Pero le va a llamar una particular atención o una particular excepción poder trabajar sobre el imaginario no explícito. El trabajo social en su cordialidad se enfrenta con un conjunto de imaginarios no explícitos que construyen las intervenciones, tanto desde el punto de vista de las y los sujetos que trabajamos, como también de los equipos de trabajo. Entonces ella plantea esa idea de distinguir y puntuar, o sea, poder interrogar, ella usa esta expresión que no es de Castoriadis, pero si la trabaja ella, es decir, abrir lo que es plegado, visibilizar lo que ha sido invisibilizado, en la verdad que la María Fernández usa una frase que a mí me parece muy interesante, que es esa idea de que lo invisibilizado no es lo que no se ve, sino lo que está interdicto de ser visto, o sea, lo que está explícitamente encubierto para no ser visto. Bueno, en nuestra intervención profesional, todo el tiempo trabajamos con ciertas significaciones que ni nosotros ni los sujetos y las sujetas con las que trabajamos tienen, tenemos plena conciencia o plena claridad que estamos portando esos significados. Poder interrogar, distinguir, también nos va a adentrar en un mundo que es indispensable y es la comprensión de que estas significaciones colectivas entraman relaciones de poder. Es decir, cuando se construye la idea de que la mujer es la reina del hogar, se construye una idea que entrama una relación de poder donde la mujer queda confinada al ámbito doméstico. Cuando se entrama la idea de que las personas que viven en la pobreza viven en la pobreza porque son vagas, se construye una idea que se naturaliza y que habilita a partir de ahí un conjunto de prácticas e intervenciones sobre aquel que es sostenido como vago o como vaga antes que como sujeto, antes que como persona padeciente de un proceso de vulnerabilización social. Entonces, comprender las significaciones es también comprender cómo un entramado de relaciones de poder se instituye dándole entidad y sentido a un modo de mirar y entender la sociedad. En estos días donde cuesta tanto pensar algunas cuestiones, me parece que hay algo que también ahí es muy potente en términos del sistema de salud. ¿Qué es la salud? ¿Es una mercancía? Bueno, sí, si querés tener buena salud hay que pagarla. ¿Qué es lo que encarna las relaciones de poder y frestea esta pandemia? ¿En dónde queda la capacidad de pago de los sujetos? Bueno, ¿de qué significa todos en casa? Hemos estado leyendo en estos días muchas intervenciones de colegas trabajadores sociales o de referentes de movimientos sociales de qué significa pasar una cuarentena en condiciones de hacinamiento como en la mayoría de nuestros barrios pobres. Bueno, ¿qué significa nuestra incomodidad en una vivienda relativamente confortable? Quizás sin lujo, pero claramente confortable, con luz, con calefacción, con internet. ¿Y qué significa proponer un aislamiento a una familia que suele compartir cama, suele compartir no más que un cuarto? Entonces, vuelvo. Hay significaciones que es para cuidarnos nos quedamos todos en casa. Bueno, ese para cuidarnos nos quedamos todos en casa, que es claramente una recomendación sanitariamente adecuada, encubre que casa no significa lo mismo para todos, encubre que quedarnos no significa lo mismo para todos, si vas a cobrar un salario a fin de mes o no, etcétera, etcétera. Redondeando, insisto, pensar en significaciones sociales no significa pensar en ideas etéreas, sino en formas en que las relaciones de dominación se estructuran para dar sentido a nuestra vida y para colocarnos frente a una naturalización de ciertas condiciones. Para finalizar, vamos a tomar estas ideas que están en las conclusiones del texto de Ana María Fernández y que nuevamente, insisto, tienen mucho punto de conexión con el texto que vamos a trabajar la semana que viene de Susana Manacalza. Y es esta preocupación porque hay una implicación o esta afirmación, también un poco compleja todavía, la miramos, la trabajamos y nos damos tiempo, que hay una implicación circular entre las significaciones que son indefinidamente determinables, esto quiere decir que en las significaciones hay determinación, pero no es una determinación de una vez y para siempre, sino que es una determinación que se va reconstruyendo cada vez, lo que determinaba las condiciones de significación de principio del siglo XX, no son las de mitad del siglo XX, no son las de principio del siglo XXI, es decir, cada una de ellas están determinadas, pero no definitivamente. Pero también hay una implicación con la lógica de los magmas, la lógica de la multiplicidad, es decir, ambas, la idea de determinación y la idea de indeterminación, la idea de pensamiento heredado y de lógica de magmas, no son inescindibles, es decir, no es que olvidate de la determinación y comprate los magmas que está buenísimo, sino que ambas lógicas componen lo histórico social en una implicación circular. En la vida social hay determinación y hay creación siempre y al mismo tiempo y en algún momento quizás hay una mayor potencia de la determinación y en otro mayor potencia de la creación. Y ahí también hay algo muy interesante para el trabajo social, que es cómo nosotros tenemos una cierta capacidad para capturar y potenciar esa lógica de la creación, de la resistencia, del cuestionamiento a lo dado, en lugar de dejarnos capturar o ser más fácilmente tomados por la lógica de la determinación. Para concluir, ahí hay en Castoriadis, en Ana María Fernández, en Susana Malacalza, y en la propuesta teórica de esta cátedra, una apuesta fundamental para que desde el trabajo social podamos trabajar en una lógica de superación de minarismos clásicos. Minarismos que van desde lo público y lo privado, el individuo y la sociedad, varón y mujer, para poder pensar campos de heterogeneidad. La lógica de las diversidades, dice el texto, nos permite pensar la superación de la extranjería del otro. En tiempos donde esta extranjería del otro venía siendo muy potente y se vuelve a ser muy potente, ¿qué significa para esto? En estos momentos históricos la idea de cierre de fronteras. Esta extranjería del otro, luego que se cierran las fronteras, se convierte en la extranjería del barrio, en alguien que, lejos de ser mi semejante, se convierte en mi enemigo. Y poder pensar que la extranjería del otro no es la extranjería del otro, sino que es la existencia de diversidad. Y poder comprender que también en la resolución de los problemas sociales hay siempre más de una opción. Y no solo porque el profesional o las profesionales podamos pensar cosas diversas, sino también porque las y los sujetos con los que trabajamos y padecen la desigualdad y padecen la injusticia. La injusticia tienen modos diversos de pensar su situación y de plantear un modo de resolverla. Lejos de el trabajo social, como vamos a trabajar con Susana Maracalza, al amparo de toda la lógica de clasificatoria de la modernidad, ha hecho mucho esfuerzo histórico por clasificar poblaciones, por ordenar a los sujetos de acuerdo a sus padecimientos. Y en cierto modo la invitación desde el pensamiento de Castoriadis con Ana María Fernández, con Susana Maracalza, es poder ampliar las condiciones de pensamiento no clasificatorio, no binario, complejo, que permita capturar, como decíamos en el texto que trabajamos vía el práctico de la semana pasada, capturar la complejidad en su complejidad. Es decir, no se trata de simplificar la complejidad para poder capturarla porque ahí se desarma, se desestructura y pierde esa condición de la complejidad. Bueno, sé que hablo rápido, los 40 minutos de sesión del Zoom me apuran aún un poquito más. Nos vamos conociendo, lamento no poder en este momento recibir sus comentarios o preguntas, pero los invitamos, las invitamos a que esos comentarios o preguntas vayan a través del blog, a través del Twitter de la cátedra y prometemos ir respondiendo a comentarios, dudas y etc. Nos vemos en el próximo encuentro por acá o ojalá a corto plazo ese encuentro también sea posible personalmente. No. 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 Gracias.